...y el S82 Televisión Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, desde Río Turbio, provincia de Santa Cruz, con motivo de la inauguración oficial de la central termoeléctrica de Río Turbio, habla para todo el país la presidenta de los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Aplausos 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 Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, señor gobernador de la provincia, señor intendente de Yacimiento Río Turbio, compañeros de la UOCRA, Queridos compañeros mineros de Yacimiento Río Turbio, Gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, muy bueno tardes a todos y a todas. Gracias, muy buenos tardes a todos y a todas. Hoy, compatriotas, yo también los quiero mucho. Hoy es un día que venimos a honrar la palabra, la historia y la memoria Hoy venimos a honrar la palabra del presidente Néstor Kirchner cuando el 22 de junio del año 2007 se comprometió frente a todos ustedes a dar respuesta a las luchas históricas de la comunidad rioturbiense de la cuenca de transformar el carbón ese carbón que está en las entrañas de Santa Cruz y de hacer la primera turbina usina termoeléctrica carbón de la República Argentina estamos aquí estamos aquí en la parte más austral del continente a 8 kilómetros de la frontera de la hermana República de Chile a 40 de Puerto Natales en el confín de la patria y decimos que venimos a honrar la palabra porque hoy hemos puesto en marcha la primera turbina de 120 megavatios para inyectarla al sistema eléctrico nacional argentino venimos a honrar la palabra porque esta usina termoeléctrica que va a generar 240 megavatios en su segunda fase que va a ser muy pronto con la otra turbina va a contribuir a cubrir totalmente la demanda eléctrica de Santa Cruz pero además le vamos a dar a los argentinos más energía eléctrica con matriz diversificada producto del carbón con una tecnología con una tecnología de punta y de última generación lo que comúnmente se denomina el hecho fluido no contaminante aquí los argentinos tienen 375 años de carbón abajo de la tierra y lo estamos sacando por primera vez transformándolo en energía eléctrica un viejo sueño tantas luchas tantas asambleas tantas frustraciones y aquí estamos como buenos patagónicos en medio del viento y contra todas las adversidades poniendo en marcha no solamente a una usina sino poniendo en marcha los sueños de miles y miles de argentinos estamos les decía también estamos honrando la historia porque este yacimiento no se descubrió ayer ni la semana pasada claro que sí este yacimiento se descubrió allá por en 1880 y pico pero recién recién en 1943 se extrajo por primera vez el carbón fíjense los argentinos los argentinos los argentinos la primera carga fue allí en el 43 los argentinos durante toda la primera guerra mundial no teníamos carbón porque se utilizaba el carbón en otras partes y fue Perón en el 45 que vino a instalar la primera tecnología para poder abrir el frente de mina en forma correcta y comenzar a producir carbón por eso decimos que venimos a honrar la historia la historia de miles de argentinos de esta energía que va a representar el 1% del total de la energía que producimos 24.000 megavatios un 1% va a salir de acá de este rincón de Santa Cruz de este rincón de la patria de aquí de Río Turbio con el esfuerzo de ustedes una gran inversión una gran inversión en total entre la construcción de la usina la reformulación la reformulación de la mina con cuatro nuevos frentes tuneleras instalaciones más la línea transportadora de 147 kilómetros hasta la esperanza para poder inyectar al sistema eléctrico más de 9.000 millones de pesos hemos invertido los argentinos en esta obra de infraestructura que le dio trabajo en total y le va a dar trabajo en forma directa e indirecta a más de 2.800 personas estamos contribuyendo además a diversificar como corresponde la matriz energética de todo lo que incorporamos en estos años miles de megavatios el 25% de energías alternativas entre ellas esta el carbón junto a la eólica junto a la hídrica que también vamos a hacer las represas Néstor Kirchner y Jorge Zepernich cerquita de acá arriba del río Santa Cruz junto a esta usina corre el río turbio que va a desaguar allá río gallegos y finalmente al Atlántico y allá el río Santa Cruz también desaprovechado durante tanto tiempo como este carbón va a dar energía 1.740 megavatios a todos los argentinos yo quiero hoy decirle a todos ustedes que es un día muy especial un día muy especial porque ustedes saben que gran parte de mi vida la viví aquí junto a él en Santa Cruz y ahora también voy a volver de donde me fui y de donde salí que es de aquí de Santa Cruz pero vuelvo a otra Santa Cruz yo recuerdo cuando conocí río turbio lo veníamos charlando hoy cuando veníamos con Alicia tal vez algunos algunos muy jóvenes viven en un turbio distinto el turbio que yo conocí en 1978 era un turbio donde no había rutas venías por ripio poseado como podías no había no había calefacción a gas ¿saben qué? para los que no se acuerdan o para los que no saben antes de ver río turbio veías una nube negra en el camino y recién después abajo de la nube negra estaba río turbio Néstor primero como gobernador les dio gas aquí a través de los famosos sepelines y más tarde el gasoducto y más tarde el gasoducto yo recuerdo yo recuerdo además porque cuando vinimos en el 78 yo vine por primera vez y vine a visitarla Alicia Alicia vivió cuatro años en Río Turbio el padre el padre el padre de sus hijas en 1976 77 había sido despedido de YPF por actividades sindicales gremiales vendieron la casa que tenían en Río Gallegos y se vinieron a vivir acá y yo me acuerdo como si fuera hoy esa noche en que llegué donde la única luz que se veía era la luz que iluminaba ese frente que había allí al costado de la ruta que era parte del emprendimiento y me acuerdo que hoy nos reíamos porque decía vos también en tu casa tenías matriz diversificada tenía la cocina a querosén tenía las estufas a carbón y un tubo para el termotanque de gas era tanto el frío pero además a la noche apagaban todo porque no podías dormir con el carbón por el monóxido de carbono con el querosén por miedo por miedo al incendio así que me acuerdo aquella noche que vinimos a pasar acá que me pusieron un alto así de mantas que para poder darme vuelta en la cama tenía que levantarla darme vuelta y tirarla después porque era imposible del frío ese era el turbio que vivíamos esa era la Santa Cruz olvidada hoy podemos comunicarnos por pavimento hoy tenemos gas y hoy tenemos energía eléctrica provista por carbón miren si habrá cambiado Santa Cruz y la República Argentina yo siempre yo siempre le decía a él en infinidad de veces que he recorrido esta provincia que nosotros habíamos logrado poner a Santa Cruz en el mapa durante las tres gobernaciones de él Santa Cruz adquirió protagonismo desarrollo crecimiento y luego cuando llegó a presidente así como había puesto a Santa Cruz en el mapa de la Argentina le tocó poner a Argentina en el mapa del mundo olvidados olvidados y soltados de la mano en aquel 2003 se tuvo que remangar como se remangó acá en Santa Cruz en 1991 y la sacó adelante y también sacó adelante a la patria con esa fuerza esa convicción que nos da aquí la adversidad climática pero que nos da la fuerza del corazón de los que vivimos en el sur en el país profundo hoy con esta gran inversión ponemos en marcha un sueño muy grande que además lo podemos hacer mis queridos compatriotas porque además hicimos el interconectado conectando a toda la Patagonia toda la Patagonia de Choel Choel para abajo no estaba conectada al sistema eléctrico no había posibilidades de desarrollo ni de emprendimiento y allí estuvo también la obra que le tocó iniciar a él y terminar a mí como también el gasoducto del NEA NOA uniendo la Argentina conectando la Argentina a la calidad de vida y hoy recién cuando hablaba por videoconferencia con la gobernadora de Catamarca inaugurando un tramo de la ruta 40 de la ruta 40 que es la columna vertebral de la República Argentina que también llega aquí de Río Turbio y estábamos inaugurando en Catamarca 37 kilómetros un nuevo tramo muy importante en términos turísticos y mineros para la provincia de Catamarca por una inversión de más de 500 millones de pesos cuando llegamos al gobierno en el año 2003 esta histórica ruta de 5.000 kilómetros lineales de Jujuy hasta el sur hasta aquí tenía 2.500 kilómetros y aquí en Santa Cruz el gobierno nacional no había construido ni un metro ni un metro de ruta 40 hoy hemos construido más de 900 kilómetros de ruta aquí no más en Santa Cruz más de 1.500 kilómetros en toda la ruta 40 ya tenemos de los 5.000 kilómetros de la ruta 40 4.000 terminados con una inversión de más de 5.000 millones de pesos conectividad para los pueblos como recién decían en Catamarca de los 1.300 kilómetros que hay en Catamarca todos han sido intervenidos también por vialidad nacional por el gobierno nacional por la construcción de infraestructura también estuvimos en Avellaneda en esa querida localidad de la provincia de Buenos Aires histórica localidad de los obreros que cruzaban en el puente de Avellaneda aquel 17 de octubre allí estamos inaugurando una casa de acción terapéutica para los jóvenes con adicciones la casa más grande de las más de 100 casas que estamos construyendo a lo largo y a lo ancho del país para ayudar a los que tienen problemas a los que tienen problemas no hay que perseguirlos ni estigmatizarlos hay que ayudarlos y recuperarlos por eso estamos inaugurando en Avellaneda la casa de acción terapéutica más el centro de educación terapéutica el CET más importante y más grande más de 1500 metros cuadrados pudieron ver las imágenes recién de jóvenes haciendo deporte jóvenes estudiando jóvenes fundamentalmente recuperados del flagelo terrible de la droga a partir de las políticas públicas activas que estamos instrumentando y también y también en San Fernando provincia de Buenos Aires inaugurando a pocos días de haberse celebrado el día de la industria una nueva línea de producción de chicles sí algunos se pueden reír con esto de los chicles pero quiero contarles algo ¿saben cuánto gastábamos en divisa los argentinos en chicles? 10 millones de dólares únicamente para masticar chicles bueno ahora vamos a masticar chicles industria nacional producto de la política de sustitución de importaciones esta importante empresa multinacional que lleva invertido en los últimos cuatro años más de 100 millones de dólares ha incorporado una nueva línea de producción y 40 nuevos trabajadores porque ¿saben qué? somos uno de los países afortunadamente que más golosinas consumimos de la región 8,4 kilos de golosinas por habitante es cierto que algunos todavía consumen más que otros pero la verdad que muchos padres han comenzado podido comprar a sus hijos la primera golosina con la asignación universal por hijo no por la canaleta de la droga para comprarle golosinas a los pibes porque ¿saben qué? muchos pibes muchos pibes muchos pibes pudieron tener sus primeras golosinas y puede parecer una tontería pero no es una tontería cuando vas al colegio y ves que otros van con la cortuchera que le dieron los padres con alfajores y con golosinas y tal vez tu padre no te las pudo comprar es feo por eso la lucha por la igualdad tiene que ser en todos lados y en todos los niveles regionales geográficos sociales les decía al principio que estamos hoy honrando la palabra la palabra de él que estamos honrando la historia de los que precedieron en la fundación de nacimientos carboníferos fiscales durante el peronismo y también decía que veníamos a honrar la memoria por eso le hemos impuesto a esta primera usina termoeléctrica carbón de Río Turbio el nombre de los 14 mineros del 14 del 2004 los 14 compañeros que perdieron la vida en aquel trágico día y que hoy el intendente y sus compañeros recordaron invocando cada uno de sus nombres y dando el presente por esa presencia y yo recuerdo también cuántas discusiones cuántas charlas cuántas cosas hoy alguien alguien me decía allá del fondo te amo yo quiero recordarles yo sé que me aman y los quiero mucho también pero quiero acordarme de alguna otra cosa quiero acordarme de otras discusiones que hemos tenido porque vieron que algunos creen que discutir y debatir está mal no discutir y debatir es parte de la vida democrática es bueno hacerlo cuando lo hacemos en forma civilizada y armoniosa y me acuerdo de otras discusiones y me acuerdo de los compañeros por allí manifestando en la casa de gobierno cuando Néstor era gobernador y acá estamos todos juntos cumpliendo el sueño me acuerdo me acuerdo cuando estaban enojados en el 2001 y me tocó atravesar un piquete también y los quiero igual porque los tengo en el corazón porque no hay rencor porque puede haber diferencias porque puede haber discusiones pero cuando son de buena fe cuando son defendiendo ideas cuando son discusiones del corazón todo se supera y volvemos a estar unidos y volvemos a estar unidos en el objetivo común hoy esta es una verdadera asamblea popular hoy estamos aquí todos los de río turbio 28 de noviembre toda la cuenca carbonífera presente sus fuerzas vivas sus trabajadores las amas de casa los docentes los mineros los trabajadores de la construcción los estudiantes el pueblo recordando la memoria de los que se fueron y honrándola yo finalmente yo finalmente para terminar quiero quiero recordar claro que sí quiero recordar con la UOCRA ya los nombré no se peleen quiero recordarles quiero recordarles compañeros mineros quiero recordarles para finalizar a mis compañeros mineros y quiero proponerles algo ahí está el nombre de los 14 de los 14 del 14 del 2004 en nombre de ellos en nombre de todos nosotros yo quiero proponerles a todos ustedes a los trabajadores del carbón algo un acuerdo que tenemos que discutir y tenemos que firmar nosotros necesitamos un millón doscientas mil toneladas para que pueda funcionar a pleno con los doscientos cuarenta megavatios la mina y tenemos programados además como meta ochocientas mil toneladas más de carbón para exportación todos los argentinos deben saber todos los argentinos deben saber que estos doscientos cuarenta megavatios de carbón permiten ahorrar a los argentinos doscientos millones de dólares de importación de combustibles y también que la exportación de esas ochocientas mil toneladas de excedente que nos hemos puesto como meta significan cuarenta millones de dólares anuales yo vengo yo vengo a proponerles un trato compañeros mineros quiero venir a proponerles que si alcanzamos la meta de los dos millones de toneladas y colocamos en venta las ochocientas mil restantes esos cuarenta millones de dólares el cincuenta por ciento será un bonus anual para los trabajadores por productividad y los otros veinte millones para inversiones en la mina pero quiero trabajo quiero compromiso quiero trabajo y compromiso vamos a demostrarles a todos que cuando los trabajadores tienen productividad y esa productividad de les es reconocida las cosas van a marchar por eso el compromiso son dos millones de toneladas uno doscientos para los doscientos cuarenta megavatios y los otros ochocientos mil la mitad para ustedes y la mitad para inversiones también en la mina quiero finalmente quiero finalmente decirles a todos los compatriotas a todos los argentinos que desde aquí desde el sur como siempre dándoles petróleo dándoles gas ahora también les vamos a dar energía por carbón porque la provincia la provincia consume en su hora pico la mitad de los doscientos cuarenta y en realidad muchas veces consume mucho menos para que tengan una idea de lo que estamos hablando compatriotas estos doscientos cuarenta megavatios representan el consumo promedio eléctrico de cuatro provincias argentinas Jujuy Formosa Salta y Santiago del Estero esto van a producir ustedes para todos los argentinos por eso por eso tenemos que llevar adelante este compromiso y hacerlo en memoria de los que alguna vez pensaron que el carbón debía ser industrializado y transformado y agregarle valor en memoria en memoria del hombre que un día vino a prometerles y cumplimos y en memoria de los catorce compañeros que dieron su vida en memoria de todos ellos y por la patria para cumplir los objetivos como buenos argentinos gracias a todos y a todas los quiero mucho gracias Río Turbio gracias 28 de noviembre gracias a ustedes compañeros del carbón muchas gracias a todos transmitieron hasta aquí conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual LRA Radio Nacional ILS 82 gracias 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 Gracias.